¿Qué hubiera pasado en el universo cinematográfico de Marvel si los defensores de Netflix hubieran estado en él desde el principio? O bueno, desde el principio de la fase 3. Todo comienza en Spider-Man de Regres a Casa. La película sería exactamente igual a como la conocemos, hasta el momento del intercambio de armas durante la fiesta, mientras Peter los está espiando. En ese momento cuando Ned lo llama y los vendedores se alteran, en lugar de que Peter se aventure a confrontarlo, se le adelanta un extraño hombre vestido de negro, con los ojos vendados, que empieza a dar una paliza a los vendedores. Ahí es cuando Spider-Man entra, también al combate, y por culpa de Peter es que los traficantes se escapan. El misterioso hombre le dice, no te metas niño. Y ambos inician la persecución con los vendedores, pero al final, de igual forma, el buitre aparece y deja caer a Spider-Man al lago. Mientras este hombre continúa la persecución y los traficantes logran aturdirlo y lo dejan inconsciente en la calle. A Iron Man aparece para salvar a Peter del lago, y este le cuenta que un hombre misterioso vestido de negro interfirió. Tony le dice lo mismo que en la película, sobre no meterse y cuando se va, busca al hombre de negro, lo encuentra y se lo lleva. Luego la película continúa exactamente como la conocemos hasta la escena del barco. Aquí Spider-Man vuelve a encontrarse con el hombre misterioso y lo interroga. Este le dice que no se involucre y que se encargue de proteger a las personas en lugar de estorbar. Mientras el hombre se encarga de Matt Gargan y cuando aparece el FBI, se lo llevan. El hombre se esconde en el barco, pero el buitre aparece y ataca a Spider-Man. Luego pasa lo que hacemos, Peter termina por destruir el barco en la pelea y Iron Man llega. Le quita el traje y pasa todo lo que vimos. El robo del avión, la derrota del buitre, el baile. Y al final, cuando Peter rechaza ser un vengador, y Pepper aparece diciendo que los reporteros esperan conocer al nuevo miembro de los vengadores, aparece un hombre vestido con un traje y un bastón, aparentemente ciego, diciendo Tony, Gargan ya está en prisión. Creo que volveré a Hell's Kitchen. Y Tony dice, Matt, ahí estás. Qué oportuno. Tony abre otro compartimiento y se ve un traje rojo. Y Matt dice, si sabes que no veo nada, ¿cierto? Así es como se introduce a Daredevil. Vamos con el siguiente. Iron Fist. Él se introduciría en Doctor Strange. Todo inicia cuando Caecilius roba el libro de Caliostro. Solo que esta vez, lo robaría de Kung Loon. Y en lugar de que lo confronte a Ancestral, lo hace un sujeto con un puño brillante quien es derrotado. Luego, todo va normal hasta que se explica lo de los tres santuarios. Aquí se explicaría que se tiene una conexión abierta con varios puntos en el planeta. Entre ellos, Kung Loon. De donde se robaron el libro. Luego, todo avanza como sabemos hasta que atacan al santuario. Y están por acabar con Stephen. Solo que esta vez, en lugar de la capa, lo salva este extraño hombre con el puño brillante. Que se presenta como el inmortal Iron Fist. Luego, todo sigue normal. Excepto que Iron Fist se reúne con Wong. Y estos le explican a Stephen la historia de Danny Rand. Y que asesinaron a todo Kung Loon. Luego, bla, bla, bla. Y al final de la película, Iron Fist aparece a luchar junto con Wong. Stephen derrota a Dormammu. Y al final, los tres se quedan juntos en el santuario. Y Iron Fist tiene la promesa de volver a empresas Rand. Continuamos todo en Thor Ragnarok. Y las diferencias empiezan cuando Loki y Thor van al asilo a buscar Odin. Y unas chicas se toman una foto con Thor. Loki se siente celoso y le pregunta a una chica que estaba pasando si quiere tomarse una foto con él. Y se presenta como el que invadió la tierra en 2012. Esta chica lo insulta y lo golpea. Pero inmediatamente ambos son succionados por un portal. Y luego Thor es raptado por Doctor Strange. Ambos hablan y Stephen abre el portal del que caen Loki y esta chica, que insulta al doctor. Esta la llama Jessica Jones y le dice que sabe lo que pasó con Kiri Grave. Y según sus visiones, Jessica debe ir con Thor y Loki. Ella se niega y junto con Loki intentan atacar a Stephen. Pero él los manda por el portal a Noruega. Luego muere Odin, aparece Ella y cuando abren el portal, Thor y Loki se pierden. Pero Ella y Jessica llegan a Asgard. Ambas se llevan bien, de hecho, porque sus personalidades son bastante compatibles. Y humillan a este tipo. Aquí es donde Jessica demuestra sus poderes. Así que ambos siguen a Ella. La película sigue igual hasta que Thor habla con Heimdall y le cuenta que Jessica se pasó de su lado. Ahora es un miembro de la Resistencia y ambos cuidan de los Asgardianos. Todo sigue igual hasta la batalla final en donde todos pelean y matan a Ella. Se suben a la nave y se van, mientras ven como explota el planeta. Al final Jessica se volvió un poco menos Jessica y es un poco más humana. De hecho, ella y Valkyrie también se llevan muy muy bien. Mejores amigas, de hecho. Y pues, se van y la película termina. El último aparece en Black Panther. Luke Cage, quien ya había salido de prisión, se fue a un museo en Nueva York. Killmonger y los asertantes deciden robar a este en lugar del de la película original. Matan a todos, excepto a Luke Cage, porque pues ya sabemos que es a prueba de balas. Intenta contener a los ladrones. Pero el brazo biónico de Ulysses Klo lo manda a volar. Y lo noquea. Lo toman como testigo de lo que ocurrió y el que haya podido sobrevivir lo hizo importante. Además de que él mismo se ofreció para ayudar. Así que lo llevan como guardaespaldas encubierto de este agente al casino para las negociaciones. Y cuando todo sale mal, pues lo llevan a Wakanda para curar a la gente. Luego Killmonger derrota a T'Challa y Luke Cage se queda cuidando a la gente, a Shuri y su madre. Para el final que ocurra la batalla y finalizar con todo el asunto. Shuri le dice que le hará un traje, pero él considera mejor volver a Nueva York. Pero que lo llame si ocurre algo. Así transcurren todas las temporadas de las series de Marvel en Netflix. Incluyendo a Los Defensores y The Punisher. Más o menos, igual, hasta Infinity War. La película comienza con la nave de Thor. Heimdall logra enviar a Hulk y Jessica Jones a la Tierra. Y ambos se encuentran con Doctor Strange, Wonk y Iron Fist. Más tarde están Iron Man y Pepper en el parque. Y Doctor Strange se lo lleva para explicarle todo. En fin, empieza la pelea en Nueva York. Y aparece Spider-Man al mismo tiempo que Daredevil. El primero se va al espacio. Mientras que Wonk, Bruce, Danny, Matt y Jessica se quedan en la Tierra. Wonk y Iron Fist se van al Templo. Jessica se va de la escena. Y Bruce y Matt llaman al Capitán América. Y se reúnen en las instalaciones de los Vengadores. Hablan de ir a Wakanda a extraer la gema de visión. Pero Bruce pregunta si ya que Scott y Clint están fuera. Hay alguien que los pueda ayudar a pelear. Matt dice que conoce a alguien, pero no será nada fácil de encontrar y menos de convencer. Rhodey dice que encontrarlos no será un problema. Así, Rhodey, Matt y Natasha aterrizan en alguna parte de Estados Unidos. En donde Daredevil tiene un pequeño diálogo con Frank Castle. Que después de mucho, logra convencerlo de ayudar. Mientras que Bruce, el Capitán América y Falcon van a Nueva York a buscar a Jessica Jones. Quien también accede a ir a Wakanda. Luego de que los héroes llegan, otra nave aterriza en Wakanda. Se trata de Luke Case, quien fue llamado por T'Challa. Y se abre un portal del que aparece Iron Fist ya con su traje. La batalla de Wakanda inicia. Y eventualmente Thor, Groot y Rocket llegan. La película transcurre normalmente hasta el chasquido. Resulta que de los defensores desaparecen Matt, Luke y Frank. Y solo se quedan Jessica y Dani. Pasan los 5 años hasta Endgame. Llega Tony y van a buscar a Thanos al jardín. Todo lo que Jessica se fue y Dani los acompaña a matar a Thanos. Y pasa lo que sabemos hasta que Rhodey habla con Natasha de asesinatos en México. Y que alguien ha estado matando últimamente. En fin, van a Japón a encontrarse con Clint. Quien les dice que sí, él ha estado matando criminales. Pero no es el único. Alguien lo ha estado acompañando. También por la motivación de una pérdida. Y de la lluvia aparece el cielo negro. Electra. Todos se van a las instalaciones de los Vengadores. Contactan a los pocos que quedan. Eso incluye a Dani y Jessica. Ambos se quedan con Electra custodiando la base en el presente. Mientras los Vengadores van al pasado. Todo sale bien y vuelven listos para el chasquido de Hulk. Pasa todo normal y Thanos ataca la base. Todo pasa igual hasta la escena de los portales. Y de un portal en específico salen Jessica Jones, Daredevil, Punisher, Luke Cage, Iron Fist y Electra. Y ya se la saben, viene la frase épica. La batalla más cara. Protagonizada por todos los Vengadores. Y al final, todo pasa igual que en la película. Muere Tony y viene la escena del funeral. Y reemplazamos la escena de Wanda y Clint por una de nuestro pequeño equipo de héroes. Al que se les une Bucky. Y tienen una pequeña plática. Daredevil pregunta. ¿Y quién defenderá al mundo ahora que la Tierra ha perdido su mejor protector? Y Bucky les dice. La Tierra necesitará nuevos defensores. Nos deja con esa predicción. Y se va. El Cap va a lo de las gemas. Y la película termina con la escena de Steve y Peggy. Y pues listo. Esta ha sido mi visión de cómo imagino que hubiera sido el UCM si los defensores hubieran estado en él. Ya sé que cambié el orden de algunas películas y también sé el por qué no los incluyeron. Pero aún así, me divertí mucho haciendo este video. Déjenme en los comentarios qué les pareció este videíto. Déjenme un like. Sígueme en mis redes sociales porque si lo hacen les saludo. Únanse al server de Discord que la está partiendo gracias a los moderadores. Oscar 8600, Skelettox, Xiomara Adventure y a nuestra querida Lolbit. Quien por cierto está trabajando en una novela fancandom de FNAF. Así que corran a apoyarla porque pinta muy bien. El enlace lo tienen, como no, en la descripción. Y bueno, ahora sí, los saludos. Un saludo para Luigi23, un saludo para 5H1N1, un saludo para Nacho, un saludo para Heidi, para Mike, para Espino. Para Camiare, para Leoncito, para Picobae, para Fabrux, para Pulpicurioso, para Santiago, para AsesinoX. Ese nombre es desmonetizable. Bueno, no voy a cobrar nada, este video tiene copyright. Y para Sr. SP. Si quieres un saludo, sígueme por Twitter o Instagram. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.